¡Afíol! Este tema va para Pedro, un gran amigo que lo queremos muchísimo. Gracias por todo, por tu hospitalidad, por tu generosidad. ¡Venganos más con las de Samba Garpera! ¡Afíol! Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo. Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. ¡Afíol! ¡Afíol! ¡A la chumbia, mamá! Sos la vida, todo depende de vos. Sus trabajos, yo sí, que lo soy tu voz. Quieres crecer, quieres crear, todo igualito que yo. Quieres crecer, quieres llegar, todo igualito que yo. Subo al patio de los cielos con la voz, solo en un pedacito del amor. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, todo igualito que vos. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar. ¡Gracias, Pedro! Gracias a ustedes. Gracias.